El duro momento personal de Lionel Scaloni. El técnico que nos hizo felices a más de 40 millones de argentinos no pasa un buen momento personal. El día de ayer en la conferencia de prensa que dio post-victoria de la selección argentina contra Perú, en una de las preguntas que contestó dijo que no pensaba en el Mundial y que lo que más quería era estar con su familia tras esta extensa triple fecha de eliminatorias. El día de hoy, el periodista Gastón Edul dio unos detalles sobre la situación que atravesó Scaloni incluso antes de la Copa América ganada en Brasil y puso en sus redes sociales. Lionel Scaloni y su familia están atravesando un mal momento por unos problemas de salud de su entorno hace semanas. Inclusive durante la Copa América y semanas posteriores. Cuando dijo, ahora no me interesa el Mundial, fue por eso. De hecho pasó días en una clínica post-Brasil. De hecho los problemas empezaron antes de la Copa América y el DT permaneció en la burbuja por 50 días sin poder ayudar. Al conocerse esto, muchos fanáticos de la escaloneta y en agradecimiento al técnico campeón de América, comenzaron a hacer tendencia a la frase fuerza Scaloni. Esta iniciativa fue llevada a cabo por una cuenta llamada Liga Campeón de América que puso. Che, sería lindo que le llegue un fuerza Scaloni, literalmente este hombre me hizo el ser más feliz del mundo y a muchos de ustedes también, es lo mínimo que podemos hacer. Luego muchos pusieron mensajes de aliento al técnico en las redes. Desde el canal Clips Insta le mandamos fuerzas a Lionel Scaloni en este difícil momento.